Bueno, aquí hemos hecho la integral de 1 más seno de x más coseno de x partido seno cuadrado de x. Usamos las identidades trigonométricas del ángulo doble y nos queda 1 más coseno cuadrado de x partido 2 menos seno cuadrado de x partido 2. Y abajo también usamos la identidad del ángulo doble para tener 4 seno cuadrado de x partido 2 coseno cuadrado de x partido 2. Operando aquí, 1 menos seno cuadrado de x partido 2 es coseno cuadrado de x partido 2 y me queda 2 coseno cuadrado de x partido 2. Simplifico coseno cuadrado de x partido 2 y me queda 1 partido 2 por seno cuadrado de x partido 2, que es... Donde tenemos seno cuadrado de x partido 2, que es casi, me falta el menos, que lo he metido aquí, lo he metido aquí y aquí. La derivada de la cotangente de x partido 2 y aquí tengo 1 medio, que es la derivada de la cotangente y punto pelota.